La actriz Kate Hudson dio a luz esta semana a una hermosa niña de su actual pareja Dani Fujikawa. A través de sus redes sociales, posteó una foto de su pequeña donde escribió, nuestro pequeño capullo de rosa. Es la primera foto que muestra de su hija. Los enamorados decidieron llamar a su bebé Dani en honor a Ron Fujikawa, el abuelo paterno de la niña. Recordemos que la pareja dio a conocer sobre el embarazo en abril. En su cuenta de Instagram enseñaba cómo la estaba pasando en esta maravillosa etapa de ser mamá. Más noticias en MSN Los bebés de los famosos nacidas en 2018. Galería de Sohubi.